Belu, ¿estás ocupada? Estoy acomodando. ¿Y van a hacer cuál? Al baño, ahí viene. Estamos organizando algunas cosas muy lindas con esto del concurso de baile. ¿No querés darnos una mano? ¿Aportar algo? Ay, Piro, mi amor. Ay, te extrañé, mi amor. Yo también, yo también te extrañé. Ay, perdón, no estoy bien. No sé cómo yo me comodé a la academia, así que... Bueno, bueno, cierren la puerta del cuarto. Dale, dale. ¿Estás bien? No sé, sí. Ya. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Te volviste loca? Vos estás loca. No dije cómo, se puso... Sí, se puso re celosa. ¿Qué? Se puso re celosa. No importa ese profesor, no importa vos, mi amor. Como que te va, ¿eh? ¿Vos lo decís? Sí, pero te lo afirmo, o sea... No importa.